Aló, Manuel. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú estás hablando con Claudia? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Oye, ¿qué te pareció Magneto? Muy bien, muy bien. Me pareció excelente. Ah, de gusto Magneto. Qué bien. Oye, nosotros nos contactamos contigo porque tú querías ver un video de un grupo chileno, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál es el tema? Dime. Yo, Ana Chena. Sí, y el tema es... El tema Lucero. Ok, vamos a ver entonces pedido por Manuel Montt, Ana Chena con el tema Lucero. No, no. Lucero, me quiero. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Y veamos qué hay de nuevo